Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro Ay, tómame o déjame Si no estoy despierto déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me ves llorar? Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas tu mirada en mi vida Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tómame o déjame Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro Tómame o déjame Tómame o déjame Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Porque no me ves llorar Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas tu mirada en mi vida Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Ni te espío ni te quito libertad Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Pues tu ropa huele a leña de otro Tómame o déjame Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Trae erguida la mirada Me trae contigo mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Me trae contigo mi rival Gracias por ver el video.